Tras su encuentro con Blast y la aparicion de dos monstruos de un nivel desconocido que amenazan con destruirlo todo, el momento en el que el calvito con capa, Saitama, entre en accion, llego. El Cien Pies Sabio y Evil Natural Water, dos entidades monumentales encarnaciones de la tierra y el oceano, han sido enviadas para destruir el puño abominable que se ha vuelto contra Dios. Garu, quien fue el unico que ha quedado de pie tras su victoria frente a Platinum Sperm, quien a su vez habia derrotado a Flesh y Flash, tiene enfrente a estas colosales criaturas. Sin embargo, un inesperado aliado luchara junto a el, ademas de que el mas pelon entre los pelones, una vez mas, se pondra a la altura de Dios. Podras ver este momento en el siguiente video del mejor manga visualmente hablando del mundo, One Punch Man, la historia del calvo con capa. Ah, y ojo, quedate hasta el final, porque tengo una noticia excelente que los pondra muy felices. Comencemos. Tras la retirada de los ultimos civiles y héroes heridos en el lugar, Garu, como antes dije, el ultimo que quedo en pie, se percata de que el niño que habia quedado enredado en todo ese caos, logro salir de ese peligroso sitio. Como todo un héroe, Garu, intenta llamar la atencion de estos colosales monstruos para que no destruyan el helicoptero que transportaba a estas personas. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el poder del cien pies sabio y de Evil Natural Water es desmedido y demasiado para Garu. Tras el brutal impacto del ataque de Evil Water, a lo lejos se puede observar una figura que se mueve sobre el agua a una velocidad descomunal. Saitama, quien hace unos momentos se encontraba auxiliando a los héroes que estaban gravemente heridos topandose con Blast en el proceso, se une a la pelea. Fiel a su estilo, Saitama utiliza un golpe serio mortal contra Evil Natural haciendo pedazos al colosal monstruo y dividiendo el oceano en dos. Sin embargo, siendo este un suceso sin precedentes, todo indica que este monstruo no habria sido derrotado por un golpe que, literalmente, ningun villano en toda la serie ha sobrevivido. Saitama, fastidiado por tanto chapoteo, se posa sobre un portaaviones utilizandolo como tabla de surf, si, como escuchan, debido a las inmensas olas generadas por Evil Natural Water, quien se esta recomponiendo del ataque mas letal que podra recibir hasta ahora en toda su existencia. Y digo hasta ahora, porque Saitama aun se encuentra ahi. Bueno, este fue uno de los momentos, aunque bastante cortos, para mi mas destacados del capitulo 202 barra 157 de One Punch Man. Claro esta que si desean ver el capitulo completo y en español, abajo se los dejare. Por fin Saitama se unio la pelea, algo que muchos estabamos esperando y creo lo hizo en el mejor momento, puesto que estas dos entidades que aparecieron parecen tener un poder como nunca antes habiamos visto. No creo ni por un segundo que sean rivales para el calvito, pero el hecho de que hayan soportado un golpe serio, con todo lo que eso conlleva, puesto que ningun antagonista anteriormente lo habia soportado, incluyendo el mismo boros, da la pauta del nivel que poseen estas entidades que, aparentemente, son enviadas por el mismo Dios, segun lo que dijo el mismo Cien Pies Sabio. Cuidado, es posible que Evil Natural Water haya podido soportar el golpe serio del Pelonchas, gracias a que simple y llanamente esta hecho de agua. Es decir, al ser una criatura que no es solida digamos, su cuerpo no puede destruirse facilmente. Ademas, Garu menciono que, por ejemplo, el Cien Pies Sabio tiene una regeneracion practicamente automatica y perfecta, por lo que la de Evil Water seria aun mejor. En fin, estoy muy ansioso por saber que hara Saitama ahora, y saber si esta emocionado de enfrentarse a un enemigo que soporto un golpe que nadie pudo. Y ahora si, como les dije al principio, una noticia muy buena salio hace pocos dias, y es que, como todos saben, el manga del calvito es uno de los mejores de la actualidad, ademas de que, segun encuestas que hice yo mismo en mis redes sociales, para la gente, el mejor visualmente que existe. Sin embargo, tenia un problema, y es que nunca se sabia la fecha de salida. Es decir, podia ver dos mangas seguidos, como estrenarse uno ahora y otro el mes siguiente. Eso se termino, y es que un anuncio oficial revelo que el manga de Saitama, a partir de este capitulo, se estrenara cada 2 semanas, es decir, 2 jueves al mes, tendremos episodio de One Punch Man. Sabes donde podras ver los mejores momentos? Aqui! Asi que si estas suscrito, esa campana de notificaciones la quiero full activada. Espero les haya gustado ver este momento del mas reciente capitulo, y que los haya entretenido durante estos pocos minutos. Si asi fue, por favor recuerden dejar un pulgar arriba y compartirlo, eso me ayuda muchisimo a seguir creciendo y seguir creando contenido. Una vez hayan dejado ese pulgarcete, ahi si espero leer sus opiniones sobre el capitulo de hoy. Que opinan sobre que haya aparecido un enemigo que sobrevivio al golpe serio de Saitama? Es momento para que el calvo tenga una pelea de verdad? Veremos una tecnica superior a esa. Los leo abajo en los comentarios para que juntos podamos discutir sobre este tema. Si te gusto el video no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si lo compartes desde mi instagram podras aparecer en la seccion de saludos al final del proximo video. Si aun no estas suscrito al canal te invito a que te adentres en el, mires algunos videos y si te gusta suscribete, activa la campana de notificaciones siempre luego de suscribirte para no perderte ningun video de tus series favoritas. Ahora si me voy adiós.